Hay quienes buscan la suerte a plazos. En Jerez hay una venta donde se puede pagar los décimos poquito a poco. Vienen de todos los rincones de la provincia. Cada uno da lo que tiene. Dos euros, cuatro. Lo importante es jugar para que la suerte pueda tocar. Hola, soy yo, hijo. Buenas. Buenas, Marina. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo está usted? Bien, hijo, bien. Me alegro. Vengo para que me apuntes de la lotería. Ah, venga, claro. Porque ya se va a jugar. Ya va quedando menos, ya va quedando menos. Hay que pagar, hay que pagar. Se acerca el día de la lotería y algunos buscan la suerte. Comprando a plazo, hijo, porque como no llega el dinero, pues hay que pagarlo poquito a poco. ¿Y así viene usted todos los días suertar? No, todos los días no. Cuando paso por aquí le doy a Antoñito lo que puedo. Ya está, y le he comprado cinco décimos. ¿Cinco? Cinco, porque yo tengo cinco niños. Y entonces, pues, me gusta regalarle un decimito a cada uno. Y ya llevo siete años comprándole los décimos. ¿Siempre de esta forma? Siempre de esta forma. Él me los guardo y yo se los voy pagando. Porque un cinto décimo, para mí, que me dedico a la ganadería, pues es un dinero. Este año nos toca aquí, Marina. Hombre, claro que va a tozar. Bien, todo lo que va. Porque esto no es como una administración que uno lo paga y se lo lleva. Aquí la gente tiene la facilidad, yo le doy la facilidad de que me lo puedan pagar poquito a poco. Como por ejemplo, mira, tengo muchísimos clientes de todos los años. Y todos, todos, todos con clientes que me lo van pagando, mira, diez eurita a cuenta, cinco a cuenta, gente que trabaja en el campo, en el ganado, recogiendo chatarra. Y así poco a poco termina de pagar. Y la gente cada vez que compra el décimo, cuando lo tiene en la mano, lo pasa por el Buda, lo pasa por aquí, por el Romero. Aquí no nos falta de nada, el elefante, el Romero, el Buda, las lentejas, los céntimos, las ranas. Puestos a hablar de amuletos, hasta las administraciones más afortunadas el año pasado se han convertido en lugares de peregrinación por si esta imagen... ...se vuelve a repetir. Aquí es una suerte estupenda que el año pasado dio también la lotería, el premio. Este año la busca usted, ¿no? Claro, claro. ¿Y si le toca? Si me toca te voy a comida. Quedan ustedes de testigos, porque aquí tocar, toca. Aquí entregasteis el año pasado un segundo premio. Este año la gente ha venido buscando la suerte. Sí, la verdad es que sí, que se ha notado muchísimo la venta de Navidad, buscando inclusive el mismo número que se dio el año pasado. Agotado, porque es que fue el boom. Se repartieron 4.259.630, que fue mucho dinero. ¿Puede decirse que este es el número más buscado en Cádiz este año? Sí, sí. Porque todos soñamos con vernos así. ¡Nos ha tocado el segundo! ¡Nos ha tocado el segundo! Por si acaso y por si todo lo que les hemos contado funciona, nosotros también buscamos la suerte. ¡Ay, la suerte! ¡Que está muy cerquita!